Llegaron miles de productos a solo 990 pesos a Unimark. ¿Todas a 990? No, también a 1990, 2,990. Pero todo más barato que al lado. ¡Pero qué barato! Leche Colum 200 ml, 6 por 1,990 pesos. Fantene 400 gramos, 2 por 3,990 pesos. Papel higiénico Elite, 4 rollos, 1,990 pesos.